La música es una lenguaje universal. Si usas esa lenguaje para comunicar una idea, ella siempre tiene una gran porcentaje de ser bien sucedida. Lo que pienso es que la música habla directamente a la gente que escucha. Y estamos hablando de la hambre aquí. Un instrumento hecho con comida, creo que cuenta una historia fuerte. Aquí está pasando algo, estamos en el año 2013, hay de todo, pero hay gente que no tiene nada. El hombre es un accidente y por primera vez nuestra generación tiene la capacidad de acabar con el hombre. 52 millones de niños están afectadas por la malnutrición acudida. Muchos de ellos mueren, pero incluso los que vivan, sus vidas son destruidas. Nunca vivan hasta su potencial. Estos instrumentos son realizados para decir que de otra manera es posible. Bueno, pues esto está hecho con coco y con noces de macadamia. Porque alimentos sí que existen para todo el mundo, lo que acontece es que no está bien repartido. Que los instrumentos vengan del sitio precisamente donde más hambre se pasa, que es África, creo que es idóneo porque de dónde mejor si no, ¿no? Lo que queremos aquí es tomar la esencia de estos instrumentos y compartirlo con la gente. Los instrumentos, como fueron construidos, refleten bastante los conceitos de reutilización y de desperdicio. Lo importante de todo esto es que la gente se pare y recapacite, ¿no? El problema es de todos. Nosotros podemos ayudar a que esa gente no lo pase mal.